Límite fronterizo, conversaciones curatoriales latinoamericanas, son un encuentro formal, pero también afectivo, con nuestros pares del mundo de la curatoría o curaduría. Estos diálogos son un quinto acercamiento entre el Museo Histórico Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Mi nombre es José Fortega, soy de profesión curadora, y actualmente me desempeño como directora de Casa Gallina, un proyecto cultural transdisciplinario que trabaja temas de cultura, comunidad y medio ambiente. ¿Consideras que la juxtaposición de sentidos y realidades que establece la curaduría hace que termine siendo críptica para el público que la recepciona? Me parece que la práctica curatorial a nivel global se ha caído en excesos que acaban siendo crípticos y que acaban construyendo discursos poco amables con el público, considerando los saberes que puede traer el público que asiste a una exposición. No tendría por qué ser así, y creo que hay herramientas y experiencias que se construyen de otra manera lo curatorial. Yo creo que si entendemos la curaduría como una articulación de discurso y un proceso de mediación, es importante siempre considerar a quién se le está hablando. y reconocer que cualquier persona que pueda ser receptor del contenido que se construye desde la curaduría puede tener cosas que aportar en un diálogo horizontal. ¿A qué punto crees que el trabajo interdisciplinario influye en las decisiones curatoriales? Yo creo que debe influir mucho, no sé qué tanto sucede o no, pero me parece que las aproximaciones curatoriales más interesantes son las que abonan, llaman y hacen que coincidan distintas disciplinas que van desde la ciencia, el arte, el diseño, la perspectiva social. Entonces me parece que cualquier propuesta interdisciplinaria siempre resulta enriquecida por lo que pueden aportar las disciplinas diversas que coinciden en un discurso. Pregunta número 1. ¿Cuáles serían los temas más complejos a los que te enfrentaste al momento de hacer una selección para una exposición? Y en ese caso, ¿qué prima? ¿La colección o la visión del curador? Pues en mi experiencia curatorial he tenido la fortuna de poder proponer temas con los que yo me siento cómoda y creo que abordan y que permiten reflexiones críticas sobre la realidad. Y he tenido también la fortuna de construir esas exposiciones a partir de una selección de objetos, de obras, de contenidos en libertad que a veces tienen base en una colección, pero no, digamos, están restringidos a... Entonces yo creo que cuando se construye un discurso, por supuesto que hay ciertos marcos que significan pautas que puede dar un museo, que puede dar la institución que alberga el proyecto, pero siempre me parece fundamental que el discurso se construya a partir de la reflexión, de la propuesta curatorial, en mi caso siempre buscando que sea crítica, que construye la exposición, más que frente a un marco institucional cerrado. Me parece que cuando pones en discusión una colección de cualquier espacio con elementos de otros que pueden complementar los diálogos, pues resultan procesos de mucho enriquecimiento. Pues creo que sería todo. Saludos y gracias. 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 Gracias.